Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine Nació hace un par de años en New York Nosotros llevamos el Colombia Film Festival en New York Y en mi recorrido por festivales siempre me daba cuenta que o faltaban películas colombianas O lo que veían los festivales en el mundo no llegaba a Colombia Esos fueron los objetivos de Indigo, traer cine nuevo, novedoso, premiado De los circuitos de festivales que estamos viendo ahora Y que se presente en Bogotá en premieres exclusivas para Iberoamérica Creo que la necesidad imperiosa estaba y era tener una nueva propuesta Una nueva propuesta que trajera nuevo cine a la ciudad Cine reciente y que la ciudad viviera en torno a un festival de cine Y que lo respirara y que lo sintiera Bueno, Juan Carvajal, uno de los cofundadores, es un gran curador A mí realmente me impresiona la capacidad que tiene para identificar las películas Dentro de toda la oferta que hay Es una persona que se acuesta viendo cine, se levanta viendo cine Tenemos también a Diana Vargas que es experta en cine hispano Ella también nos está apoyando en esa parte de curaduría Hugo Chaparro también ha sido un asesor muy importante No hemos podido tenerlo al 100% porque está escribiendo un libro ahora Entonces está dedicado a lo suyo Pero ha estado con nosotros desde el principio, desde la formación de Indigo Sabe que se trata, cree en el proyecto, sabe que es un aporte muy interesante y muy importante para la ciudad Prepárate para Indigo, 10 días del mejor cine independiente del momento Solo hay una selección que se llama Selección Mundo que es un poco más seria Esta Selección Mundo viene premiada a diferentes festivales en el mundo Pero lo que nosotros hemos vivido aquí en circuitos como en Avenida Chile, en Cinemanía, en teatros En donde se presenta este cine de autor La afluencia es, hay un gran nicho de gente que le encanta esta clase de cine Tres categorías más, en donde está por ejemplo Indie Kids Que traemos una retrospectiva de Hayao Miyazaki, el estudio Ghibli Para no tan niños y para la familia Hay muchas películas de Hayao que no son para chiquitos Tenemos cine de terror, vamos a tener cuatro películas de horror Traemos una película impresionante que se le recomienda a todo el mundo Que se llama Good Night Mummy Que es una película fantástica Que ha ganado muchos circuitos, a mi personalmente me encanta A mi me gusta mucho el género Tenemos El Cadáver de Ana Fritz Que fue vetada en algunos festivales por su contenido Y nosotros la vamos a presentar acá también a medianoche Y hoy estamos lanzando por ejemplo una categoría que se llama Spotlight En donde está lo mejor del cine independiente de Sundance y Tribeca Y que son películas con mucho humor Películas como The Overnight Películas como Nasty Baby Películas como The Wanna Be Entonces hay mucho de todo, hay mucha acción Hay de todo un poco Y creo que la gente lo que debe hacer es como programarse, mirar Películas colombianas como Nasty Baby Abrimos el festival con La Tierra de la Sombra Cámara de Oro en Canes Pues que felicidad Además el hecho de ser el primer festival y abrir con película colombiana Me llena de emoción Vamos a tener tres escapularios de Felipe del Jure Que para mi es de las mejores películas colombianas que he visto en muchísimos años Me parece alucinante Lo vamos a tener en el festival Vamos a tener Alias María que también estuvo en Canes Mejor dicho va a estar de lujo este festival A toda la gente de Cinema Plus A los que nos están viendo Aquí les tenemos el mejor festival que hubiera podido tener la ciudad Porque es un festival que ha sido formado a partir de la cooperación de una cantidad de gente Que cree en la cultura, que cree en el cine Que cree que hay que traerle al público bogotano lo mejor de lo mejor Que cree que hay una cantidad de gente en formación brillante Que están dando unos resultados enormes en festivales del mundo entero Y que queremos aportarles en términos académicos Mejor dicho durante 10 días Bogotá va a estar de película Bueno toda la gente de Cinema Plus Este es Juan Carvajal, soy el director artístico de Indivo Y una invitación especial para que compren este etiquete mágico que se llama Indivo Y que viajen a todo el mundo con nosotros Que disfruten esta selección que hemos traído Para encontrar de todo un poco Entra a nuestras redes Indivo.co Y ahí se podrán dar cuenta un poco más de todo lo que tenemos Espero que lo disfruten Tanto como nosotros lo hicimos al cubrir todas las películas El 16 al 26 de julio La cultura del cine se toma Bogotá Recuerda que Cinema Plus Tiene los mejores estrenos Eventos y noticias Del séptimo arte Si quieres saber más sobre el mundo del cine No olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus Cine independiente Cine independiente